Si tú deseas que tu fiesta o compromiso social tengan todo ese efecto chispe y diversión, esto tienes que escuchar. La mejor animación es con Mayra Malú, para todo compromiso y evento social, que con esa alegría y con esa carisma te hará pasar unas horas inolvidables. Para contrato, llámanos ya al 0988386291. Recuerda, ¡animación Mayra Malú!